Buenos días Inés, ¿cómo andás? Saludos a la audiencia y a todos los compañeros. Bueno Sebastián, hacíamos referencia justamente a esta jornada nacional piquetera que va a comenzar a partir de las 9.30 aquí en San Salvador de Jujuy. Sí, mirá, hay un contraste parece entre los gobernantes, los representantes tanto provinciales como nacionales con la situación social. Bueno, un poco se vio en las elecciones, pero principalmente nacionalmente están hablando de los cambios de gabinete, sus peleas internas. Acá Sarapura está pensando en ser diputada nacional y nadie se acuerda de la situación social. ¿Te escucha bien? Sí, por supuesto, te estamos escuchando. Y nadie se acuerda de la situación social, digamos, hay un 50% de pobreza a nivel nacional, acá en Jujuy superan los 42%, la inflación está en el 50% que consumió, arrasó con los salarios de la población más humilde y bueno, no hay otra forma de expresar eso que también en la calle para que nos escuchen. Por ejemplo, en los últimos dos meses ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial entregó un gramo de arroz, un gramo de mercadería a los sectores que sostuvieron los barrios y los comedores, merenderos, en plena pandemia. Es decir, que nadie se acuerda de la situación social que estamos viviendo y para que se acuerden nosotros vamos a hacer esta movilización. Es nacional, como bien vos dijiste, pero también acá provincial. Y principalmente porque no se genera trabajo genuino, es decir, ellos hablan de reactivar la economía, pero no generan trabajo genuino. Nosotros le hicimos una propuesta al ministro de Desarrollo Social de generar un plan de vivienda a cibera pública que genere un millón de puestos de trabajo y mientras no haya trabajo genuino tienen que haber una respuesta de asistencia, principalmente una apertura de programas sociales. Nosotros proponemos que se universalicen para que justamente se eviten los punteros, los intermediarios y también una asistencia integral de mercadería a todos los sectores populares y las organizaciones sociales que son las que están sosteniendo a los barrios en esta miseria que cada día crece porque los gobiernos, bueno, tienen otras prioridades, como sabemos, que son el pago de la deuda externa y el beneficio a los mismos de siempre, ¿no? Sebastián, buen día. Martín Ponce te saluda. ¿Cómo es Martín? Bien, bien, gracias. Consultarte por ahí. Vos sabés que, bueno, el domingo pasado hemos ido a elecciones. En algún momento cuando le preguntamos al gobernador por si no tendrían que renunciar a sus cargos, como por ejemplo Natalia Sarapura, que vos recién las mencionabas, nos dijo que no. Esto, ¿cómo lo toman ustedes y sobre todo cuál es la lectura que se hace sobre este tema en particular de Natalia Sarapura, que tiene un cargo hoy por hoy como Ministra de Desarrollo y que por ahí ha dejado mucho que desear, ¿no? Es que eso es lo que nosotros... da más bronca aún, porque primero, la bronca se demostró en las urnas en todo el país. Eso es obvio porque se siente que no se escucha y no se tiene en cuenta la situación social, que es explosiva. Que es explosiva la situación social y no se tiene en cuenta. Y acá en Jujuy, Morales y su gabinete, parece que también lo único que le interesa a Morales es ser presidente en 2023 y a sus funcionarios buscar otro tipo de cargos nacionales en la disputa que tienen entre ellos, mientras que la población jujeña, por ejemplo, tiene la tasa de informalidad más alta del país. Es decir, no hay trabajo genuino en Jujuy y la mayoría del trabajo que se genera es en negro, son changas, y son programas sociales que el propio gobierno y los municipios lo utilizan de forma extorsiva contra los trabajadores. Por ejemplo, un montón de programas sociales de acá de Jujuy, nosotros estamos reclamando que se aumenten los montos, como las capacitaciones no formales, como los plan contingencia, se amenaza a los compañeros con dar bajas, y a la vez se los pone a hacer trabajos en el municipio por montos y risorios. Por eso ustedes sabrán que los que toman la fiebre en los bancos, los que hacen un montón de tareas en escuelas, en la calle, cobran 6.000 pesos. Es perverso, nos parece lo de Sarapura, y Sarapura en vez de dar respuestas a esa situación, bueno, está en su disputa por ser diputada nacional, todo muy lindo, pero ella hoy es ministra de Desarrollo Humano. Entonces tiene que dar respuesta a la situación social principalmente de su provincia, de Jujuy, que es con los programas sociales que hoy están bajo los niveles de indigencia, que encima están dando bajas, por ejemplo en las capacitaciones no formales que se están dando bajas, y principalmente también la asistencia integral de mercadería, de alimentos, porque muchas familias tienen que ir a comer a un comedor, a pesar de tener quizás tres trabajos. Por ejemplo, una enfermera, ¿cuánto gana? 25.000 pesos. Bueno, tiene que ir muchas veces, hay docentes, hasta docentes que vienen al polo obrero, por ejemplo, porque no llegan a fin de mes. Para darle a comer a sus hijos tienen que buscar una asistencia extra de mercadería o un programa social porque no llegan a fin de mes aún teniendo trabajo. Es decir que hasta los que tienen trabajo están bajo la línea de la pobreza.